Todos han visto lo que ha sucedido hoy. Este es un ejemplo, uno de los tantos que yo, en más videos en pasado, quien me conoce da mucho tiempo, sabe ya lo que yo digo y que pienso. Pero como que están siempre nuevos visitadores de mi canal, entonces tengo que repetirme para explicar un punto fundamental, importante. Digo siempre, el fútbol es un negocio, es un negocio económico. Quien cree que los partidos son todos limpios, perfectos, que todo lo que sucede es verdad, no ha entendido que en realidad no puede ser así, porque no es la realidad. Y no soy yo el primero a decirlo. Están sentencias de tribunales por partidos trucados. Están denuncias y contradenuncias. Por fin está un asesinado famoso de un futbolista del Ecuador, Escobar, creo que se llamaba. Escobar que fue asesinado propio porque él no logró, o sea, metió gol que no tenía que meterlo. Entonces la mafia lo mató porque le derrotó la apuesta. Pues están incluso declaraciones de exfutbolistas que declaran que en aquel partido del año tal, 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 estaba arreglado esto, esto, esto. Están millones de declaraciones, están denuncias. O sea, entonces, pues la experiencia me dice que cuando una noticia llega a los periódicos significa que lo que está atrás es mucho más grande. Obviamente, pues, otra cosa que la gente no quiere entender es que, por lógica, las casas de apuestas no están allí para hacer beneficencia. O sea, me explico. Hacemos un ejemplo tipo de equipos de selecciones de países, ¿no? Ahora, ¿cuál es el equipo más fuerte del mundo? Brasil. Ahora, vamos a hacer un ejemplo de Brasil con un equipo de los más mediocres que existe en el planeta Tierra. Que sea, Brasil contra China, Brasil contra Filipinas, no sé, algo así. Ahora, está claro que la mayoría de la gente apuestaría a favor de Brasil. Es lógico, porque Brasil es el mejor equipo del mundo, tiene monstruos, etc., etc. Brasil seguro va a ganar. Ahora, está claro que si un cuantitativo de dinero, estratosféricos, que son, que sé, millones, millones de euros, llega a favor de Brasil y Brasil gana el partido, significa que la casa de apuestas tiene que dar el premio a todos los que apostaron en dinero. ¿Y sabe qué significa? Que la casa de apuestas va en quiebra. Va en quiebra. La casa de apuestas, anzi, no, las, no la, las casas de apuestas no están allí para hacer beneficencia, para regalar dinero. Están allí para ganar dinero. Entonces, está claro que si, que si demasiado dinero llega a favor de un equipo, y pues obviamente sabemos que en las casas de apuestas, las apuestas se basan también en, 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 adivinar el resultado preciso, que sé, 3 a 1, 3 a 2, 2 a 2, si es un empate, no es un empate, etc., etc. Ahora, está claro que si un cuantitativo de dinero va exactamente a favor de aquel equipo que sería ganancia por determinadas personas, está claro que la casa de apuestas iría en quiebra. Entonces, entonces, entonces se tiene que, a veces, hay que hacer manera que si el dinero está a favor, por ejemplo, del Brasil, Brasil tiene que perder. ¿Y cómo se hace que Brasil pierda? Se hace porque las casas de apuestas están en contactos, porque se trata de dinero. Oye, tanto a ti, tanto a mí, y se hace manera que Brasil, de repente, juega mal, parece handicapado, la gente se lo cree, y Brasil pierde con China, con Filipinas, por decir, está haciendo un ejemplo. Hoy es un ejemplo de que hemos visto un monstruo como Paris Saint Germain, que tiene los mejores futbolistas del mundo, y que, pero, dal primer minuto hasta el minuto 89, ha jugado de mierda. Yo no he visto el Paris Saint Germain, no sé vosotros qué partido han visto. Yo he visto Atalanta contra Lazio, Atalanta contra Napoli, eso yo he visto. ¿Por qué todos los del Paris Saint Germain parecían handicapados? Parecían handicapados. Neymar no se podía ver. Neymar era algo desconocido. Neymar, o sea, tienen que saber que un futbolista como Neymar tiene un entrenamiento tal que no se equivoca, ni siquiera si le pone una venda a los ojos. No se equivoca, porque es talmente entrenado que, digo, se puede equivocar de 5 centímetros, 10 centímetros. No se puede equivocar de metros, porque vosotros hoy han visto que acá estaba la portería, y Neymar tiraba con el balón en metros completamente opuestos a la puerta. Y tres o cuatro veces estos errores. Entonces, está claro que yo no me la voy a tragar. Yo entiendo, cuando veo algo así, que el partido huele, que el partido está ya arreglado, que el Paris Saint Germain no quería golear al Atalanta. Se hizo tonto por 87 minutos, o sea, el Paris Saint Germain no ha jugado por 87 minutos, le ha dado chance al Atalanta de meter un gol. Y luego, cuando faltaban prácticamente 5 minutos, que pues ni siquiera han jugado 5 minutos, porque de los 5 minutos yo he visto el Paris Saint Germain que incluso tomaba aire, se la tomaba con calma, luego reenganchaban el balón, y después, prácticamente han jugado, vamos a decir, el Paris Saint Germain ha jugado 3 minutos. En 3 minutos, pa, 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 ha dado a la vuelta el partido, ha resbaldado completamente todo. En 3 minutos, en 3 minutos, eso te dice que si el Paris Saint Germain hubiera querido lastimar al Atalanta desde el inicio del partido, el partido terminaba como mínimo 7-8 a 0, y no estoy exagerando, mínimo 7-8 a 0, y va a ser una masacre. ¿Mas esto por qué? Porque el Paris Saint Germain tiene futbolistas que valen, porque tienen que considerar esto, que una empresa no gasta dinero, millones y millones de euros, para comprar futbolistas que serían el equivalente de otros mediocres. O sea, hablamos de claro. Para hacer un ejemplo, Di María es argentino, ¿no? Ángel Di María es argentino. Alessandro Gómez es argentino. Alessandro Gómez, que juega en el Atalanta, no tiene el nivel técnico que tiene Di María. Y la razón está que Di María cuesta millones de euros, y Alessandro Gómez no cuesta lo que cuesta Di María. ¿Por qué? Porque Alessandro Gómez, por cuanto es bueno futbolísticamente, no llega a hacer jugadas que hace Di María. Y lo mismo si hablamos de futbolistas de Brasil. Ruel, como el caso se llama, este de Brasil, que juega en el Atalanta, no tiene el nivel técnico que tiene Neymar. Por eso que Neymar cuesta millones y millones de euros. Porque lo que hace Neymar no lo pueden hacer sus connacionales. Entonces, el dinero, la diferencia, la hace propia la cotización. Porque si no, no serían así tontos las empresas que compran futbolistas que costan millones. El Barcelona no es idiota que va a gastar dinero para comprar un futbolista como León Messi, si León Messi fuera el equivalente de cualquier otro futbolista. Está claro que no. Está claro que León Messi cuesta millones de euros porque León Messi hace cosas que no pueden hacer los demás. Y ahora, cuando tú ves que un futbolista como León Messi o como Neymar, que se ha visto hoy, que tú lo ves que juega, que parece handicapado, tiene que entender que no es handicapado porque se ha transformado en handicapado. Es handicapado porque está siendo la parte del handicapado. ¿Por qué? Porque todo ya estaba arreglado. Estaba arreglado por razones de apuestas que el partido tenía que resbaltarse, que tenía que resbaltarse, no sé cómo se le dice en español, tenía que revoltarse cuando faltaban pocos minutos. Y ahí se ha visto. El PSG se ha burlado de Atalanta. Lo ha dejado jugar. El PSG prácticamente no ha jugado. Yo no he visto el PSG. Yo he visto la Lazio. Yo he visto el Napoli. Napoli-Atalanta. Esto yo he visto hoy. El PSG apareció solamente cuando faltaban pocos minutos al final del partido. Allí se ha presentado el PSG. Vosotros han podido ver todo, si ven el replay, en que en los pocos minutos, en instantes de segundos, de segundos, hicieron jugadas así. Pa, 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 pa. Se desmarcaron todo y metieron gol. Pa, 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 y metieron gol. Esto te dice quién es Paris Saint-Germain. Por eso yo había dicho que si el PSG hubiera querido herir, lastimar al Atalanta, el partido terminaba como mínimo 7-8 a 0. Mínimo 7-8 a 0. Bueno, de todos modos, el partido terminó con la grande victoria de Paris Saint-Germain, que no se ha visto prácticamente por 87 minutos, y luego vamos a ver qué va a pasar enseguida. Esta Champions League, en el bien y en el mal, parece que algo de interesante está mostrando. Lo sveo alla próxima. Ciao.